Hace mucho tiempo cuando empezamos a tocar aquí, se los juro que no nos conocieron ni los perros, no venía nadie. Y ahorita, en serio que estamos muy agradecidos en ver este lugar así, porque nos hacen darnos cuenta que nuestro trabajo realmente ha valido para algo. Muchas gracias a los que nos han escuchado con nosotros. Vamos a tocar una canción que es muy especial para nosotros, porque nos abrió una puerta muy grande. Queremos dedicarse a la garganta de Sony Music y se llama Eternamente. Eternamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.